Reciban un afectuoso saludo, soy Margarita Rodríguez, docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Me encuentro ahora en la Universidad de Jaén, culminando un proceso de formación doctoral en el programa de innovación didáctica y formación del profesorado, cuyos directores de la tesis de investigación han sido el doctor Antonio Medina, el doctor Efrazo Pérez, quienes me han acompañado durante todo este proceso de investigación en la línea de competencias docentes frente a la virtualidad en la carrera de educación básica de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Por lo cual estoy profundamente agradecida con la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y también con la Universidad de Jaén. Debido a que esta investigación la he realizado, la hemos realizado durante algunos años, desde el 2011 hasta el 2022. Y gracias a ello pues tenemos algunos datos que serán importantes para la Universidad en cuanto a promover un plan de mejora en formación de las competencias docentes y sobre todo mejorar la calidad de la formación de nuestros profesionales específicamente en educación. Nuevamente este trabajo está abierto a todas las personas que estén interesadas en revisarlo y no es un trabajo que se lo ha venido haciendo de manera unilateral. Ha sido un trabajo compartido a lo largo de todos estos años con varias personas que han sido un aporte fundamental en el cumplimiento de este trabajo de investigación. Nuevamente estoy muy agradecida con mis directores del proyecto sin quienes no habría sido posible la culminación de este tan importante proyecto de superación personal y profesional. Muchas gracias. Gracias. Gracias.